¡Ay, qué a gusto me quedo después de cocinar! Eso sí, ¿cómo dejo todo? Manchas por todos los lados. Tomate, harina, chocolate... Bueno, horroroso. Mi reto consiste en dejar estos trapos como el primer día, eliminando estas manchas tan incrustadas y dejando los colores como nuevos. Y es que muchas veces tenemos en la cabeza que necesitamos un producto muy agresivo para eliminar las manchas incrustadas, pero hoy os voy a demostrar que no es así. Echamos al cajetín nuestro producto habitual y ahora le ponemos tres cucharadas del nuestro. Ponemos el lavado que corresponda y en marcha. La materia activa de este producto es el percarbonato sódico. Esta sustancia se mete por todos los recovecos de los tejidos, atrapando la suciedad y de esta manera no vuelve a ser absorbida por la ropa. Si vemos que tenemos una mancha que es demasiado potente, de esas que pensamos que no se va a quitar, lo hacemos muy fácil. Ponemos en una palangana agua caliente. Eso sí, siempre respetando y mirando lo que nos marca la etiqueta. Ponemos un buen vaso de nuestro producto. Añadimos y la metemos. Lo dejamos a remojo. Veremos cómo la suciedad se va desprendiendo. Ya veis que nuestro producto ha sido implacable contra la suciedad, dejando los colores como nuevos y los tejidos súper suaves. Ya tengo listos para la nueva mentira culinera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!